Canciones románticas como en los viejos tiempos Esta es una de los inicios de un servidor Ojalá que les guste esta versión Que dice más o menos así Márcalame No sabes cuánto te deseo Te has vuelto mi necesidad Tenerte aquí es lo que quiero Mi amor por ti es de verdad Besar tus labios es mi sueño Oh, y sé que algún día Tú me vas a amar igual que yo Yo tengo tanto que entregarte Oh, tan solo en un instante Haría tan feliz tu corazón Ay, amor, cuánto te amo Ya quiero besar tus labios Ya quiero tocar tu piel Ay, amor, estoy perdido, amor Y tengo tanto miedo Que sea solo un sueño o a giro Amor mío Te necesito Besar tus labios es mi sueño Oh, y sé que algún día Tú me vas a amar igual que yo Tú me vas a amar igual que yo Yo tengo tanto que entregarte Oh, tan solo en un instante Haría tan feliz tu corazón Tu corazón Tu corazón Ay, amor, cuánto te amo Ya quiero besar tus labios Ya quiero tocar tu piel Ay, amor, estoy perdido, amor Y tengo tanto miedo Que sea solo un sueño o a giro Amor mío Te necesito No, no, no No, no, no No, no, no